Échame la carta Es por la parte de la isla Dicen que hay una gitana Que cura los desengaños Solo cambia el aparato Mañana por la mañana Y en cuantito me levanté Voy a ver a esa gitana Pa' que me jure mis males Échame la carta Que quiero saber mi suerte Senseita no me amas Que quiero saber mi suerte Senseita no me amas Échame la carta Que quiero saber mi suerte Senseita no me amas Que quiero saber mi suerte Senseita no me amas Mi flamenco se ha apagado Sin darle ningún motivo Sin darle razón ninguna La otra tarde discutimos Esta noche le esperaba Sin dormirme como siempre Y así es una semana Y ese gitana no me amas Échame la carta Que quiero saber mi suerte Senseita no me amas Que quiero saber mi suerte Senseita no me amas Échame la carta Que quiero saber mi suerte Senseita no me amas Que quiero saber mi suerte Senseita no me amas Y aunque me diga que ya no me candela Yo seguiré esperando con las puertas abiertas el tiempo que haga falta y hasta que se den cuenta la que en verdad le quiere, la que en verdad le quiere Échame la carta que quiero saber mi suerte, Ceseita no me ama Que quiero saber mi suerte, Ceseita no me ama Échame la carta que quiero saber mi suerte, Ceseita no me ama Échame la carta que quiero saber mi suerte, Ceseita no me ama Que quiero saber mi suerte, mi estreita no me ama Échame la casa, que quiero saber mi suerte, mi estreita no me ama Que quiero saber mi suerte, mi estreita no me ama